Sol prendida como una cinta con sus labios de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisa con rubor Arrebol de los clavés y la mejilla se ríe Perfumado de magnolia, rociado de mañanita en la peredita Sonríe cuando sube la acarición y la corpulencia ríe Y la ventana se agita cuando por esa hereda su vida rampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero Sonriera, más hermoso ni más luciera Más hermoso ni más luciera y en su andarán me renuncerás a su andarán Te llevaste los amores y los patios encantados Te llevaste las plazuelas y a los amores soñados Pereditas que te arrullas con tapas en el portaos Con pecho a fin de seda y justo a salmido nao Eres un caminito al aire O luz de luna o de sol que te recorre O cantando voy si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera encontrar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero Sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero y en su andarán me renuncerás a su andarán ¡Listo!